Más Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con cantar no se hace el pulso Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todas mis sentidos van pidiendo más Y tengo que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hasta de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Esa vez sobrepasar tu zona de peligro Hasta cruzar tus gritos Y con el vida es tu brillito Si te pido un beso abendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Mami, estoy esperando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuando amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Esta temorita me va a estar bajando Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Ve que eres malicia con mi cabeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Y es que es una belleza, es un rompecabezas Pero pongo un tarro aquí, tengo la pieza Despacito, quiero enseñarte un cuello despacito Deja que te brille con hasta el oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte la mesa despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tu grito Y con mi vestu apellido Despacito, vamos a ir a una playa en cuarto rito Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Y hace de tu cuerpo algún momento